Hace pa' de días que te veo por aquí Y tú ya no solías venir ¿Qué ha pasado? Ya me han contado que por aquí tú aquí Entiendo que no tienes grato Yo sé que tú tienes conmigo Cabeza que en mente ya te grato Oh, 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 oh No hay nada como tú sola y una no se ve solo Ya, 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 ya No hay nada que bloquear la sensación Oh, 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 oh En la teoría la mirada es que no andas tan sola Y yo que quiero aprovechar la situación Mi amor, mi amor Mi amor, mi amor, mi amor Mi amor, mi amor, mi amor Mi amor, mi amor, mi amor Me ha pegado y estoy junto Merezo con el turo Me traerá Me ha pegado y toca Maritiba tu eres drogando Contigo quiero una vez tocar Con esto de que Algarita bonita muy pésima Todo el pato vacilandote Oye, no va a decir el super La solita quieren celarme Me vi, tú no vieron fácil Y ya que hay que volver a ver Me tiene un tremendo vacilo No eres la salsa y yo la jujito El plato que yo repito Ya me ha costado que por aquí Tú a ti diciendo que no tienes nada Yo sé que tú sientes conmigo A veces que me te diaste trato Una vez como tú sola y una lucha de sol Tú eres la mina del bloque De la sensación De la teoría en la mirada Entenderte a sola Y yo que quiero aprovechar la situación Mi amor Mi amor Azul Baby love Yeah 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 Yeah